Música Bueno amigos Ahorita van a ver donde estamos parados Este es un Fue un ex convento Aquí Que nunca acabo de No se termino Queda una obra Obra negra Pero aquí cuentan que Este Pues que era un Ex convento aquí de Bueno era convento de franciscanos Aquí se venían a A impartir este La doctrina y Y todo eso para los Para los indígenas Miren aquí estamos Aquí se acostumbraba A sepultarlos Pero miren la Las fechas Miren las fechas Y pues por aquí está lleno de tumbas Obviamente Obviamente aquí no vamos a A detectar Solo venimos a A conocer Pero miren Aquí descansan en paz Aquí se fundó en 1749 Estos son tumbas Estos son tumbas Y pues bueno vamos a Ahí con todas las La seriedad posible Pues vamos a A tomar unas grabaciones De aquí para que conozcan Este ex convento Se llamaba la misión La misión de Igolo Por aquí Por aquí hacen sus Sus ofrendas Sus rituales Y bueno pues con todo Respecto andamos aquí Grabándoles para ustedes Por allá anda el compañero Villa Y pues miren nada más Como les digo aquí se fundó En 1749 Aquí estuvieron hasta 1757 Porque Sufrieron una Una inundación Y se mudaron más Se cambió el pueblo Más arriba Este Ya después se le dio el nombre De De Santa Bárbara Por los 1868 Aproximadamente Y como les digo aquí andamos Este En este sitio Pues con todo respeto Verdad Solo para que conozcan Aquí está en el municipio De Ocampo Ocampo En el estado de Tamaulipas Y pues por ahí hay Algunas Este Pues no sé Que sería Ahí Unas fosas O Pero pues está muy Está muy impresionante El sitio Verdad Pues muy antiguas Las tumbas Las tumbas Como les digo aquí se acostumbraban a Todos los franciscanos que morían Pues aquí los sepultaban Era la costumbre de sepultarlos Al pie de aquí del altar Y pues Como les vuelvo a repetir Andamos Pues con todo respeto Verdad Y pues miren Aquí como algunas Este No sé si sean tumbas Aquí hay pedacería De Pues de los ataúdes Aquí este Aquí impartían El catecismo Para los Varias culturas indígenas Entre ellas Pues los Janambres Los indios Janambres Este Debió ser La Pues la Número Uno No se alcanza A ver Las fechas Y pues Para allá adentro Pues A lo mejor No entramos Porque si Está medio Está medio Pesado Aquí el asunto Pero bueno Ya Ellos ya Descansan En paz Cipriano Aguirre Pues yo creo que fue Uno de los De los primeros Pues miren Aquí el sitio Aquí está No sé si Aquí sería Algunas tumbas También No sé si Aquí sería Algunas tumbas También Pero bueno Pero bueno Ya Este Ya les grabamos Tantito Para que conozcan Es muy Es muy Antiguo aquí Como les cuento Es de 1749 Aquí impartían Este Las clases De Catecismo Todo eso Para Para los indios De aquí De la región Los españoles Este Trajeron Varias Este Bueno Los alrededores Creo que Empezaron Con 460 Familias Traídas Desde Desde San Luis De Ciudad Valles Pero aquí Duraron Un poco Nada más Por la La inundación Que Que Sufrieron Y bueno Pues no La construcción Está Muy impresionante Las tumbas Pues igual Ya muy Ya muy Viejas Y este Pantión Ya no se usa Se usó Nada más En aquellos En aquellos Tiempos Y el Poblado Se Se Este Se acomodó Más arriba Por las Inundaciones Que había Y por Acá hay más 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 Construcciones Por acá Hay más Construcciones Por acá hay más Construcciones Comenteros De ellos De ellos De ellos Mismos Y pues muy Interesante Este sitio Está en el Ocampo Tamaulipas Cualquier persona Pues lo puede Visitar Pero bueno Ya nada más Pasamos aquí Un ratito A A compartirles Estas imágenes De este Ex Convento Y pues Seguiremos Más Adelante Miren Aquí Están Nosotras Otras Construcciones Que les decía Bueno Aquí les dejo Este video De esta Bonita Construcción De 1749 Aquí vinieron A colonizar La villa Bueno Este El colonizador Escandar Vino A colonizar En 1749 Les decía Que había traído 460 familias De Ciudad Valles Y de San Luis Potosí Bueno amigos Espero Que les haya gustado Este corto video Solo Solo Nada más Para que Pues Conocieran Este Bonito Lugar Este Es turístico Pueden venir Como les dije Anteriormente Está en el Conocieran Caja 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 Gracias por ver el video.